No voy a entrar en el juego de discutir o de entrar en un enfrentamiento de cifras, no consiste en esto. Quien quiera entrar, que entre. A mí me da igual, a mí lo que me preocupa es que se controle la transmisión. Y si la transmisión se controla y se observa en la evolución de los datos, que sea lo que sea. Ahora, si yo tengo que pedir perdón, pediré perdón. Si yo tengo que cargar con errores de otros para que se controle la transmisión, cargaré con ellos. No tengo problema con eso. Lo que a mí me preocupa es que se controle la transmisión. Y mientras la Comunidad de Madrid está haciendo las actividades que tiene que hacer, no tengo ningún problema con esto.